Las verdades sobre la ley de la representación o el poder de la representación, la moraleja que aprendimos del versículo de 2 Corintios 5.20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase a través de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, o rogamos en nombre de Cristo, y esa expresión, rogarle a otro en el nombre de Cristo, es una expresión que está repetida en el bosquejo que ya tenemos, que estamos otra vez grabando aquí en video, esta clase para que nos quede. El poder de la representación, en nombre de, cuando alguien viene, en nombre de otro, cuando una persona viene y trabaja en nombre de otro. Voy a interrumpir para dar un abrazo al hermano Florito, que está aquí esta noche con nosotros, y se nos va para Cuba, este misionero de Cristo, de todos los hermanos que van llegando también, bienvenidos. Estamos grabando el repaso para adelantar en la segunda parte. La representación, que trabajamos en nombre de Cristo, Él nos envió, no trabajamos por nuestra cuenta, sino que Él nos envió a hacer la obra de Él. Cuando uno ministra en la iglesia, está actuando bajo la ley de la representación, representamos a otro, representamos a Cristo. Ese fue el caso de Adán, que fue creado como un representante de Dios en la tierra, no podía hacer lo que Él quería, debía hacer lo que el Padre Creador le mandó. Ese es el caso de, en segundo lugar, de Abraham, se me va siguiendo con el proyecto, lo tienen ahí todavía, que llegó a ser un representante de Dios con respecto a la fe. Aprendimos que cada uno de los representantes de Dios en la tierra, tenían una función específica que guardar. Abraham era el representante de la fe, padre de todos los creyentes. Número tres, ¿quién es el otro? El criado de Abraham. El criado de Abraham fue a buscar una esposa para Isaac, pero él fue a Siria, al norte de Israel, la tierra de Abraham, Siria Mesopotámica, y fue en nombre de su amo, estaba actuando bajo representación de Abraham. ¿Cuál es el cuarto? Moisés. Moisés, muy bien, fue representante de Dios para la liberación del pueblo de Israel, esclavo por más de cuatro siglos en tierra egipcia, y él fue en nombre de el Señor, en nombre del gran Yo Soy. Estudiamos la locura de Dios. Cuando Moisés le pregunta, bueno, cuando llegue yo a Egipto, le pregunten de parte de quién vengo, Moisés conocía representación. ¿En nombre de quién? Dile que Yo Soy me envió, y eso no tiene respuesta. Es una identidad nada más de la persona de Dios. Él es el gran Yo Soy. Ven, hombre de Yo Soy, no te va a entender el faraón, pero yo voy a hacer que ese nombre, que él no entiende, funcione. Dijimos que los niños vienen a la iglesia, los bebés, la mente no entiende lo que está pasando en la iglesia, pero los espíritus de los niños reciben la palabra, porque la palabra no solo es para entenderla, de hecho hay muchas cosas en ella que no entenderemos aquí. Es para también alimentar nuestro espíritu. Y Moisés fue un nombre extraño, Yo Soy me envió, eso no significaba nada para faraón, en traducción, pero funcionaba el nombre de aquel a quien Moisés representaba. ¿Cuál es el otro? Juan el Bautista vino a ser un representante de Dios. ¿Para qué? Para que le preparara el camino del Señor. Yo soy la voz de uno, que estaba actuando en representación, que clama a Israel aquí en el desierto, enderecen el camino del Señor. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Seis, Cristo, el representante del Padre para, ¿para qué dice? Para salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Por eso no habló sus palabras, sino las palabras que el Padre le daba. No hizo las obras que él hacía, sino las obras que el Padre le daba para. Se estaba actuando en representación de él, el Padre para con los hombres. Este era más que un repasito. ¿El 7? ¿Quién era el otro? El apóstol Pedro. Pedro llegó a ser el representante de Cristo para el Evangelio de la circuncisión, para los judíos. Le dieron llaves del reino. Él actuó en nombre de Cristo al mundo de los judíos. El otro era... ¿Quién era el otro? El apóstol Pablo. Gracias. El apóstol Pablo llegó a ser el representante de Cristo para los creyentes gentiles. Ese fue el llamado. Y él decía, el versículo que leímos al principio del folleto, lo escribió Pablo inspiradamente. Él fue quien dijo, somos embajadores en nombre de Cristo. Estaba representando a Cristo, rogándole a los hombres que se reconciliaran con Dios. En la segunda parte del material vimos las credenciales que se entregan al representante, a alguien que actúa en el reino de Dios como representante de Dios. Tiene credenciales. Tiene... Y dijimos que eso no es un papel, un cartón. Eso es la autoridad que aquel que envía confiere al enviado. Eso es credencial. ¿Ok? La autoridad del que envía sobre el enviado. Apunten algo ahí que no está en el folleto, en ese repasito que estamos hablando a toda velocidad. Una vez, cuando Moisés ya estaba anciano, Dios mandó, recuerden que Moisés representaba a Dios, y Dios le mandó a Moisés que llamara a Josué y le pusiera las manos de él sobre Josué, para que el espíritu que estaba en Moisés, de caudillo, de líder, reposara en Josué, quien iba a ser el substituto o representante de Moisés delante del pueblo con respecto a Dios. Y así Moisés lo hizo. Usó las manos, y también 70 ancianos más, las manos unidas sobre Josué para enviarlo a ser el caudillo de Israel en la segunda parte de su peregrinaje a Canaán, en este caso la parte más difícil. Siempre pregunto, ¿cuál ministerio fue más difícil, el de Moisés o el de Josué? Para mi concepto, el de Josué es peor. Moisés diría yo a Israel nada más, pueblo de Dios en el desierto, aunque era duro de corazón, pero fue con el pueblo de Dios. Josué tuvo que fajarse con todas las tierras ocupadas por los cananeos y todos aquellos en el video, vean cananeos, esta es mi niña, para que la vean en el video, hermanos, de todas partes del mundo, que me ama tanto, que me trajo café aquí en la clase. Así que pido pausa a mi cámara, lo trajo para tomar café de mi niña.